Hoy nos encontramos en el corregimiento del Mango, municipio de Argelia. Estamos aquí constatando el avance del proyecto de pagmentación en diferentes tramos de este corregimiento, pero también de los corregimientos del Mango, del Plateado y de Puerto Rico. De esta manera, como gobierno departamental, 42 motivos para avanzar. En cabeza de nuestro gobernador Elías Larraondo Carabalí, estamos cumpliendo al municipio de Argelia, generando desarrollo, progreso y una mejor calidad de vida. Extender un agradecimiento al señor gobernador Elías Larraondo Carabalí por esta majestuosa obra que nos están haciendo. Es un beneficio que va a recibir toda una comunidad que ha sido azotada por la violencia, la cual nos va a brindar no solo satisfacción, no solamente mejorar calidad de vida, sino también progreso para nuestra comunidad. Agradecemos profundamente que nos hayan colaborado desde la gobernación y agradecemos todo el apoyo que nos han brindado. Cauca, 42 motivos para avanzar.